Es importante que en este invierno las autoridades policiales retomen nuevamente la normativa nacional sobre acciones ante desastres naturales que implementó el año pasado en la que también se debería de implementar al usuario que no usa los puentes peatonales y sancionarlos con multas, sugirió consultoría del gestor al consumidor. Esta normativa debe ser un adeudo a la ley nacional de tránsito y se debe estar aplicando actualmente. Ellos quedaron de que le iban a aplicar cada vez que hubieran temporales de lluvia o en tiempos de huracanes, pero sí debe estar con un adeudo a la ley de tránsito, la ley 431 y también se debe ampliar un poco esta normativa para el peatón en la ciudad capital Managua, que no utilizamos los puentes peatonales. Los puentes peatonales están decorativos en la ciudad capital, por donde quieran encontrar un puente peatonal, en la avenida universitaria, en la pista de Rubenia, allá por los juzgados hay un puente peatonal, hay otro puente más hacia el lado de Loyola, hay otro puente peatonal que no los estamos utilizando. Es necesario que esta normativa se comience a aplicar y a sancionar con multas a los infractores, porque es una exposición de personas al peligro, al no considerar que una corriente de agua, por muy débil que se mire, de pronto aumenta su caudal y arrastra. Allá miramos el caso del joven de 40 años que murió por imprudencia, a querer cruzar el cauce de esa manera. Arriola indicó que Nicaragua está expuesta a fenómenos naturales, en donde se puede ver reflejada mucha imprudencia por parte de algunas personas. Nicaragua está expuesta a los fenómenos naturales, ya sea de terremotos, ya sea de huracanes o temporales fuertes de lluvia, de donde la gente siempre es imprudente, cree que el vehículo es como lancha, no un vehículo no es una lancha, es un vehículo de cuatro ruedas, aunque tenga cierta capacidad, no va a soportar una correntada de lodo con agua, o simplemente una simple correntada fuerte que se den en las avenidas de la ciudad capital, y no solo en la ciudad capital, en los diferentes departamentos hemos visto que el despale ha hecho que muchas correntadas de agua traigan sedimentos sólidos y esto también perjudica a la ciudadanía. Hay que ser muy preventivos, nosotros le hacemos un llamado a los conductores, tanto civiles como a los conductores particulares, a tener mucho cuidado con sus vehículos. Aún no importa la marca, la correntada de agua junto del lodo, no andan viendo si es buena marca o mala marca, te vas, te vas en la corriente y perdés la vida. En días pasados una persona falleció cuando intentó cruzar las fuertes corrientes en el sector de Veracruz. Noticias 12, Darlen Tellez.